Yeah, yeah, yeah Mis muchachos en el club simplemente quieren más El dealer puede acelerar porque yo no sé esperar Money, drug, after, house Porque siempre me pierdo por la ciudad Money, drug, after, house Porque siempre me pierdo por la ciudad El after siempre va pa' donde voy Ya lo saben bien porque soy el vlog Tu vida aprobó, después flash amor Tu grupo quiere ser como yo soy Vestir como visto, estar donde estoy No pueden seguirme al ritmo que voy Rolling, rolling Rolling, rolling, rolling Yeah, yeah, yeah Hey, hey, hey Mis muchachos en el club simplemente quieren más El dealer puede acelerar porque yo no sé esperar Money, drug, after, house Porque siempre me pierdo por la ciudad El capitán ha encendido la señal de abrochar sus cinturones Vamos a ingresar en una zona de turbulencia Regrese a su asiento y prepárese Los días después, semana,底 No puedesetinarte Agradecimiento Agradecimiento Gracias por ver el video. Valentín Pescara, yeah, Valentín Pescara, yeah.